El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tlaxcala, Marcos del Rosario, dio a conocer que las 120 empresas afiliadas a la Canacintra laboran bajo estrictos protocolos sanitarios ante la pandemia de COVID-19. No hemos trabajado de la guardia en un solo día. O sea, seguimos, cuando se reiniciaron labores en todas las empresas, se hicieron protocolos de inicio. Los protocolos de inicio no se han cambiado y van a seguir, inclusive, hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tenga la población esa vacuna, por lo menos el 70% de la población, no se van a bajar la guardia. Por otro lado, reconoció las acciones que ha impulsado el gobernador Marco Mena en atención a la emergencia sanitaria, las cuales presentó en su cuarto informe de gobierno. Creo que fue un informe con los logros y con el cierre de su administración. Muy preocupado por la pandemia, muy preocupado porque no se pierden empleos, muy preocupado por la inversión en el Estado y se ha dado. Finalmente comentó que ninguna empresa adherida a la Canacintra ha cerrado sus puertas. Al contrario, en 2021 se proyecta que alguna de ellas tengan un proceso de expansión. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Belén Rodríguez. Gracias.